Como siempre pasa, hay un marco legal que es el que habilita a las firmas posteriores los convenios correspondientes, ¿verdad? Ese tema por alguna razón se ha venido demorando. En estos días justamente tenemos reuniones en el Mercosur, los ministros, están los temas de agenda, porque bueno, las leyes se habilitan, pero para que las leyes de alguna forma se transformen en viabilidades tienen que firmarse convenios, tienen que firmarse normativas que habiliten a la aplicación de ese marco legal existente. De alguna manera la ley lo que se habilita a firmar los convenios, convenios que todavía no se han firmado y que eso implica, bueno, de alguna forma acercar a todas las partes y de alguna manera consolidando esto que en la práctica es más que necesario. Gracias.